Cómo instalar Diaview de Delta Bueno, inicialmente pues lo que hacemos después de descargarlo de la página oficial y descomprimir el archivo vamos a la carpeta donde lo hemos descargado, como podemos observar, seleccionamos el setup, el instalador preferiblemente ejecutarlo en modo administrador se han dado cuenta a la hora de instalarlo les genera algún problema pero ahorita vamos a hacer un método para solucionarlo aquí seleccionamos el idioma, en este caso inglés le damos OK y nos aparece la interfaz de trabajo si no lo hemos instalado y no estamos seguros entonces vamos a hacer este procedimiento damos símbolo de sistema OCMD y le damos clic derecho para ejecutar como administrador y seguramente te ha dado problema de que se genera que el user no está registrado y demás entonces vamos a colocar lo siguiente siguiente mensaje, vamos a colocar ahorita NET, LOCALGROVE, ESPACIO, ADD y colocamos user con mayor mayúscula si no lo has colocado te va a registrar, en mi caso como lo acabo de hacer me aparece que está registrado entonces nuevamente coloco el texto ahora pero NET, ESPACIO, LOCALGROVE para verificar de que existe el término, el grupo de USERS que es el que me está solicitando por estar en el idioma inglés en cuanto por estar en español ese es el problema bien, si no tengo instalado entonces verifico para instalar el .NET en este caso pues inicialmente antes de generar pues ya yo había verificado el framework de mi computador en este caso estoy usando sistema WINDOW 8.1 y me estaba dando el error de instalación pero obviamente ya tenía el framework que me solicitaba entonces le espera unos, espera un rato solamente mientras verifica aprovecho y te invito para que te dejo un vistazo por la página www.instrumentageautomatas.com donde puedes obtener servicios, entrenamiento, capacitaciones y demás bien, esperemos a que haga todo el procedimiento, le hace un pequeño barrido lo estoy dejando de que lo haga normal y vemos que aparece un mensaje ahí observamos en pantalla la información de que ya está instalado así que lo doy cerrar luego también la parte de OPC Server en mi caso la tenía instalada porque había hecho el intento y no no me va a funcionar la instalación pero instalé esa parte así que no la voy a continuar porque ya la tengo así que mejor salgo y quedo ahí voy a instalar DiaView le voy a dar instalar acepto los términos el siguiente, sigo los pasos y espero a que haga el procedimiento anteriormente en esta parte o en el vídeo anterior que hice en vivo para visualizar lo que había pasado con los compañeros se detenía y me mandaba el error ahora si nos damos cuenta ya está copiando los archivos y me está continuando el proceso esperemos a que termine de copiar los archivos que necesitamos y de instalarlos en el computador y posterior a él bueno daremos un ingreso a la interfaz que es lo que queremos al final ver para dar dar finalización al proceso de instalación ya posteriormente pues haré otro videoclip donde muestre el uso del sistema Skada DiaView de la marca Delta ahí me aparece de que efectivamente ya completó el proceso de instalación yo le voy a dar que muestre y finalizo la puedo cerrar esperemos a que me muestre en pantalla el acceso obviamente como es el primer arranque seguramente a veces me muestre algunos permisos de firewall para poder utilizarlo es posible miren que aquí se ejecutó le doy permitir acceso y espero a que me muestre la interfaz a que termine de hacer su arranque y ahí me aparece algo que está parpadeando esperemos a ver y ahí me muestra la interfaz del DiaView de Delta bueno este fue el proceso de instalación próximamente estaré mostrando cómo se puede hacer aplicaciones y demás y voy a colocar un nombre como si fuera una aplicación de ejemplo de ejemplo ya saben me puedes encontrar en Facebook como INGL Marroquín en Twitter como INGL Marroquín en Instagram como Instrumentos y Autómatas en YouTube y a gente como INGL Marroquín me puedes dejar comentarios al respecto suscribirte al canal ojalá este video te sirva te ayude a aclarar las dudas y puedas instalar el software DiaView en tu computador nos vemos y hasta la próxima estamos en contacto